Y hace nueve años se inauguró el Metro de Panamá y los usuarios aseguran que ha cambiado la vida desde entonces. Belsis Binda nos tiene los detalles. Antes del año 2014, los usuarios del transporte público vivían con el estrés diario de abordar un bus en las afueras de la ciudad para llegar a la terminal de transporte o al centro de la capital. Y después de tres horas de tranque, con suerte, llegaban a tiempo a sus trabajos. Ahora la realidad de muchos usuarios es distinta. Puedo decirte que es uno de los mejores proyectos que hay. Me encanta que terminen rápido el de Arraiján, porque ese lo necesitamos muy pronto. Pero después del canal, este es uno de los más importantes. Mayor agilidad en movilización, se puede mover uno más rápido. La verdad, te ahorra mucho tiempo. Bastante bueno, porque en realidad llegamos más rápido donde vamos, nos sentimos mejor. Más oportunidades después para la gente, que hagan de más rápido. Tiempo para estar en la casa y para hacer otras cosas también, alguna diligencia, algunas cosas. Que anteriormente, sí, uno se retrasaba por el sistema de buses que había. Los dos no han mejorado, el sistema del metro y el sistema del bus también. Muy buenos, porque imagínense, unos cinco, tres minutos ya está aquí. Así que es muy bueno. ¿Todos los días toma metro? No, todos los días no. Yo soy de Chiriquí. Sí, y cuando vengo lo uso. Más allá de mejorar la calidad de vida de los panameños, la línea 1 del metro generó más de 3.200 plazas de trabajo directas y cerca de 1.800 indirectas. En un corto viaje, desde la terminal de Albrook hasta la estación de San Miguelito, conversamos con varios usuarios, entre ellos extranjeros que por primera vez utilizan el metro. Visitantes de Costa Rica y de Brasil dijeron estar impresionados de la obra ejecutada bajo la administración del expresidente Martinelli. ¡Magnífica! Los felicito, de verdad, porque se acortan las distancias. ¿Un otro país donde usted ha ido, donde ha estado, también ha tenido la oportunidad de utilizar metro? No, es la primera vez. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Hasta dónde llega usted en el metro acá? Ajá, hasta dónde llegamos en el metro, a San Miguelito, ¿verdad? Ajá. Excelente, excelente. Son muy privilegiados tener un metro, de verdad que sí. Los felicito. ¿De dónde es usted? Costa Ricense, Costa Rica. ¡Pura vida! Muy bonito, limpio, clean, muy limpio, ¿no? Lo que faltó fue solo eso, placas de información para orientar, principalmente turistas. Al finalizar nuestro viaje por varias estaciones del metro, nos despedimos de los usuarios, que en cada parada expresaban cómo la línea 1 y 2 del metro mejoró la eficiencia de la economía de la ciudad al reducir los costos de viajar, puesto que antes, si no gastaba en taxis altas tarifas, terminaban agotados en un transporte público por el largo recorrido. Con cámara de Carlos Fitzgerald, Belsisvinda, NEX, Noticias.